Ante lo sucedido en el asentamiento humano Villa María en la vía hacia el corregimiento del centro, el secretario del interior Luis Manuel Toro afirmó que en este sector se quiso realizar una caracterización con esta comunidad con el fin de conocer cuántas familias están allí ubicadas y cuántos niños, niñas, adolescentes y mayores de edad viven allí, entre otros aspectos. Sin embargo, los habitantes no lo permitieron afirmando que los iban a desalojar. Nos encontramos realmente frente a un fallo de la Corte Constitucional que nos expresa que debemos hacer antes, dentro del procedimiento mejor, una caracterización de las personas que ocupan estos espacios y en eso estábamos hoy, en hacer esa caracterización. Se está haciendo en coordinación con algunos funcionarios de la alcaldía distrital, como quiera que obedece a un tema psicosocial, pues teníamos psicólogos, trabajadores sociales y todas las autoridades, igualmente con el acompañamiento del Ministerio Público para caracterizar, es decir, para saber si allí en esa población tenemos víctimas, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos niños, ancianos, y una vez tengamos esa caracterización, pues también ofrecerle toda nuestra oferta institucional. Desafortunadamente, hoy esta comunidad no lo permitió, no permitió esa caracterización. El secretario del Interior afirmó que el no impedir que se haga una caracterización en esta invasión no se impide que se cumpla lo dictado a través de un fallo para tomar una decisión de fondo. Quiero aclarar que eso, desde luego, no va a impedir que se tome un fallo o que se tome una decisión de fondo, que en este momento está a cargo de nuestros inspectores. También quiero decirle que le doy todo mi respaldo y todo el respaldo desde la Secretaría del Interior, desde luego, a una decisión que se tome en derecho y que la tomen en este momento los inspectores. El titular de esta dependencia afirmó que la comunidad reclama una vivienda digna, sin embargo, estos predios hacen parte de una propiedad privada en donde el dueño ya puso una querella por esta situación. Hoy están reclamando un derecho a la vivienda, pero también hay un particular que reclama su derecho a la propiedad y nosotros tenemos que ser muy equilibrados frente a eso. Frente a esta población, lo que tenemos es ofrecerle nuestra oferta institucional y desde luego, pues, una vez se tenga eso, o en este momento, si no fue posible, estamos levantando actas de la mano de las autoridades competentes, es decir, también del Ministerio Público, entiendo que en esta diligencia también solicitamos la intervención de bienestar familiar, de la personería, de la defensoría, de la procuraduría, porque aquí se trata de garantizarle los derechos a todos. Ante estos hechos que ponen tensa la situación, se espera la decisión que se pueda tomar frente a estos predios que han sido ocupados.